¿Quién sabe si te vamos? Sí, a ver si luego vamos a comer. Dale, dale. Dale, dale. ¿Y el doy? Sí, el doy. No, no será en Querétaro. Dos, porque es el doble. Igualmente, ¿no? Sí, vas a un solo, porque es tanto que un grupo, no hay problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!